No te pierdas el programa especial rumbo al tercer informe de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Conoce las acciones y los avances que están transformando a Tlaxcala. Acompáñanos este miércoles 4, jueves 5 y lunes 9 de diciembre en punto de las 9 horas por Tlaxcala Televisión en el canal 10.1. Con repeticiones el viernes 6, sábado 7 y martes 10 de diciembre a las 19 horas. Por así, la única red de medios multiplataforma con mayor cobertura en la entidad.